Les doy la bienvenida formalmente a este primer encuentro, primer foro de los movimientos orgánicos. Es muy interesante y novedoso este ámbito en el que la CIAO estamos abrazando también al sector privado. Si bien siempre estamos trabajando, es importante que en el marco de la comisión tengamos estos encuentros. Y sobre todo compartir y ponerle carne a estos convenios que tenemos, como en el caso de IFOAM, que todos estamos trabajando para el mismo lado y que estemos juntos hoy acá, nos parece más que importante. Yo le voy a dar la palabra de apertura, digamos en este panel de apertura que tenemos al presidente de MAPO, porque esto fue un iniciativo del Movimiento Argentina de la Producción Orgánica, que tuvieron la necesidad de tener este tipo de encuentros y fortalecer el sector privado, trabajar sobre qué se está haciendo, cuáles son las necesidades. Así que bueno, yo le voy a pasar la palabra a quienes fueron los que gestaron este encuentro. Bueno, adelante, presidente de MAPO. Tengo que hacer una interrupción breve por el tema de las interpretaciones, porque para que puedan hacer el trabajo de interpretación, es necesario que tanto los panelistas como los que nos están escuchando en forma de oyentes seleccionen el idioma de su preferencia en la barra inferior de la pantalla. Ok, sí, disculpen, y disculpen los traductores también que hablen rápido. Todos los que van a hablar, principalmente para que puedan tomar el audio y hacer la interpretación, seleccionen el idioma en esa opción. ¿Correcto? Bueno, entonces le paso la palabra al presidente del Movimiento Orgánico de Argentina, al señor Darío Ortiz. Bueno, gracias Graciela. Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer encuentro. Realmente esto surgió de una necesidad que fue en el marco de la Comisión Asesora a la que se desarrolló en Tierra del Fuego, surgió una necesidad que necesitamos entender y conocer qué pasa en otras regiones para poder ver en qué podemos mejorar dentro de nuestro trabajo. Y charlando con Graciela, surgió este primer encuentro. La verdad que, gracias Graciela, por darnos una mano con esto y por reunir a todos los organismos, movimientos de los diferentes países, digamos. La verdad que nos pone muy contentos que podamos participar en esto. Espero que podamos tener carne y tela para cortar, como decimos acá, para que podamos entender qué pasa en otras regiones. Así que, bueno, bienvenido Brasil, Brasil, Rogelio Díaz, Paraguay, Julia Lernut, del IICA, del Infoam, digo, perdón, Facundo Soria, que representa en este caso a la parte estatal, que pertenece a la Secretaría de Ganadería de la República Argentina. Bueno, nada, hay una parte que es privada y hay una parte que es pública, que es la que promueve al sector orgánico de la Argentina. Así que, nada, muy contentos de que podamos juntarnos. Gracias, Darío. Bueno, entonces le pasaríamos la palabra al ingeniero Facundo Soria, que es coordinador de orgánicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Adelante, Facundo, por favor. Muchas gracias, Graciela. Bueno, a todos los que están presentes, mucha gente querida, conocida. Celebro la iniciativa, antes que nada, me parece que esta iniciativa motorizada por el sector privado, en este caso MAPO de Argentina, es parte de la evolución y de la maduración que estamos logrando a nivel institucional en todos los niveles, ¿no? En los países, en la CIAO, a nivel hemispérico. Es parte, yo digo, de la salud y de la higiene institucional que necesitamos para crecer, para madurar, para desarrollar, y que esta oportunidad, que significa la producción orgánica, sea aprovechada al 100%, ¿no? Está muy bueno que exista el área de fomento, el área de control, yo digo siempre, usando una analogía, es como en una empresa, el área de créditos y el área de ventas, ¿no? Yo trabajé en una empresa, en una parte de mi vida, en el área de ventas, y siempre estaba ahí atrás, crédito, a ver a quién le vendía. Tal vez si fuera por crédito, no vendíamos nada, yo siempre decía, tiene que haber como un equilibrio entre los dos sectores. Por eso nosotros somos, los que estamos en fomento, un poco los que vendemos, porque queremos que esto crezca, y control, bueno, que esa venta se asegura. Y digamos, y cuidando esa garantía. Bueno, tiene que haber un equilibrio en eso, y eso es sano. Pero también se necesitan otros actores, ¿no? Por eso, digamos, está el área también de lo que es el área de investigación, el área académica, las provincias, los municipios, que forman como todas las otras partes de una empresa, ¿no? Para que funcione bien. Y obviamente está el cliente, ¿no? El enfoque del cliente es fundamental. Y en este caso, creo que el sector privado es lo que le da sentido a todo, ¿no? Porque son ellos los que tienen que crecer, son ellos los que nos tienen que decir a dónde ir, obviamente, en la búsqueda siempre de este bien común que necesitamos, ¿no? Y por eso celebro esta iniciativa, porque es darle protagonismo a este sector, que en Argentina, bueno, los conocemos hace mucho, y que está en un proceso de crecimiento, de organización, y este vínculo que se genera con otras organizaciones de otros países que tal vez estén en nuestro estadio, está bueno para compartir esas experiencias, esas lecciones aprendidas. Así que, bueno, de mi parte, a disposición, como siempre, muy contento por dar este paso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo, siempre apoyando muchísimo, no solamente en Argentina al sector orgánico, sino que dentro de lo que es la comisión, la CIO, siempre está dando una mano, y es un gran impulsor justamente en nombre de las autoridades competentes de todo momento. Bueno, le vamos a dar la palabra a continuación en representación de la presidencia, y es parte de la Junta Directiva, el ingeniero Ramón Noguera, de Nicaragua. Debo aclarar que cuando le presentamos a la Junta Directiva esta iniciativa, por supuesto, la abrazó, la tomó inmediatamente, porque si bien excede, como decía Facundo, al área de control y de fomento, creo que todos estamos interesados en apoyar y que el sector orgánico protezca, porque como siempre decimos, sumando a las palabras de Facundo también, si no hay productores, ¿a quién se va a controlar? Entonces, se bajó este concepto la Junta Directiva no dudó en apoyar y ser parte, digamos, de esta iniciativa. Ramón, en representación de la presidencia y Junta Directiva, te doy la palabra para la apertura de este encuentro. Hola a todos y a todas. Gracias, Graciela. Efectivamente, en nombre del presidente de la CIAO y la Junta Directiva, también quiero ser extensiva estas felicitaciones al sector privado orgánico MAPO de Argentina y a esa vinculación que existe entre las autoridades y el sector privado. de hecho, pues, una excelente iniciativa de conocer en cada uno de los países miembros del ASEADO que están haciendo los movimientos orgánicos, esa red orgánica que existe, ¿verdad? Y fortalecerlo desde el punto de vista o en el marco del ASEADO. Nosotros, como miembro de la Junta Directiva y representante del ASEADO, quisiera hacer aún más ese esfuerzo que están haciendo en cada país y tomar esa iniciativa y retomarla y multiplicarla porque efectivamente a veces países que el miembro del ASEADO quizá tal vez están menos incipientes en esa red de trabajo que están haciendo de forma cohesionada entre todos los movimientos orgánicos. Es importante conocer toda esa fase o etapa desde la producción de la comercialización hasta la exportación de estos productos orgánicos certificados. Bueno, entonces, quisiera nuevamente hacer extensiva esas felicitaciones y estas iniciativas que están realizando el organismo MAPO o Movimiento Orgánico de Argentina. Muchas gracias y estamos para conocer todo ese conocimiento o esa experiencia de cada uno de los países. Gracias. Muchísimas gracias Ramón. Bueno, vamos a iniciar al panel de los disertantes y le vamos a dar la palabra en primera instancia a la ingeniera Mariana Delfino que además de ser productora y vicepresidenta del MAPO y también profesora en la Universidad de La Plata que nos va a hablar y marcar un poquito el rumbo de esta iniciativa porque este es el primer encuentro el primer foro entonces está planificado que esto crezca y que tengamos otros encuentros entonces Mariana compartimos con todos este sueño que en algún momento nos comentaste y los objetivos de este encuentro. bueno, gracias a todos bueno, como comentó Coco Darío empezamos a pensar de cómo nuclearnos cómo nuclearnos cómo reunirnos con otros pares de Latinoamérica principalmente por varias necesidades que queríamos conocer experiencias para un poco plasmar las ideas los proyectos que tenemos acá en Argentina ¿se escucha bien y se ve? perfecto bueno, bárbaro bueno, yo soy Mariana del Pino soy ingeniera agrónoma actualmente vicepresidenta de MAPO y soy productora desde hace 30 años principalmente hortícola principalmente no, hortícola por eso las hortalizas del costado de mi de mi presentación bueno enumeré así un poquito lo que no son desde desde MAPO y desde Argentina es así la producción orgánica bueno que es la conservación y aumento de la fertilidad del suelo la promoción de la biodiversidad evitar los contaminantes no usar transgénicos y lo que venimos hablando del control en cuanto a la identificación y la certificación de los alimentos pero hoy en día tenemos que hacer hincapié también en otros principios así fuertes que coordinen la agricultura orgánica que a veces con los temas de control y los usos de insumos como que los dejamos un poquito de lado entonces hoy en día tenemos que hacer hincapié cuando hablamos de agricultura orgánica que los objetivos o o los principios de la agricultura orgánica tienen que ser lograr un suelo vivo cuidar los ecosistemas es decir lograr ambientes equilibrados con refugios para animales silvestres disminuir el uso energético con energías renovables aumentar el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático y reducir el uso de desechos y minimizar principalmente los que no son reciclables entonces creo que tenemos que hablar de agricultura orgánica con algunos principios un poquito más integrales digamos porque bueno si no como que cuando hablamos de agricultura orgánica algunas nuevas corrientes o algunas corrientes con otras denominaciones nos nos minimizan por decirlo de alguna forma acá en Argentina tenemos una ley para que no para los que no nos conocen que reglamenta toda la producción orgánica y tenemos la certificación de terceras partes solamente vigente tenemos las homologaciones con la Unión Europea que las estamos renovando a nivel nacional y la certificación la hacen cuatro empresas privadas que son bueno es la típica certificación de terceras partes bueno Argentina como todos saben es un país muy grande tenemos alcance nacional desde MAPO nosotros actualmente tenemos 1376 productores certificados 2007 operadores pero socios de MAPO son una pequeña parte unos 250 260 productores tenemos algunas regionales en el interior y bueno somos digamos los únicos es la única organización que nuclea a los operadores orgánicos porque tenemos un poco de todo hace 25 años que estamos trabajando los papás de Julia fueron parte de la fundación de este movimiento ellos también fueron parte de Cenecos de Coagro que fueron las organizaciones madres de nuestro movimiento y bueno la misión de MAPO es que los productos orgánicos argentinos sean parte de la vida cotidiana de las personas mejorando la calidad de vida el ambiente y de futuras generaciones tenemos una página que es relativamente activa y entre los objetivos son todos los que tenemos en la producción orgánica promover la producción orgánica en general difundir y demostrar que este sistema de producción tiene muchos beneficios para la agricultura y para la alimentación asegurar la calidad y transparencia de los mercados y intentamos expresarnos con una sola voz en defensa del movimiento orgánico argentino estos últimos años hemos desarrollado un plan estratégico para el 2030 que lo estamos ejecutando junto con todas las organizaciones gubernamentales que hay en Argentina coordinadas por Facundo Soria que habló hace un ratito y tenemos cuatro mesas de trabajo tecnología comunicación desarrollo territorial exportación y bueno intentamos fortalecer la producción orgánica y principalmente lograr nuevos productores porque nos parece que con el territorio tan extenso que tenemos tenemos muy pocos productores orgánicos entonces nosotros ahora en MAPO nos estamos abocando a diseñar y ejecutar una campaña de difusión para fomentar el consumo y que los consumidores tengan un poco más claro lo que es el producto orgánico porque hay una confusión nosotros acá en Argentina tenemos un movimiento agroecológico bastante difundido y que no es exactamente lo mismo que el orgánico entonces bueno queremos difundir esto digamos difundir al producto orgánico principalmente también queremos diseñar estos puntos los pongo así como para en los próximos foros poder ordenarnos para que contemos las distintas experiencias en relación a la producción a la certificación a la organización y a la bueno a la institucionalidad que tiene cada país pero bueno estoy así como listando los temas en los que queremos abocarnos a concretar en MAPO y para eso querríamos conocer otras experiencias diseñar una certificación que viabilice la certificación de productores más pequeños porque como les conté acá en Argentina tenemos solo la certificación de tercera parte y es compleja para que la aborden asociaciones de productores pequeños promover la producción de semilla orgánica que por ahora no hay y bueno estamos trabajando en distintos grupos para hacer esto promocionar una ley de promoción de la producción orgánica y leyes provinciales que bueno también lo estamos haciendo en estos días justamente en la Cámara de Diputados casi que se aprobó casi que se aprobó afianzar la capacitación permanente diseñar acciones yo le pongo agresivas pero bueno intensivas podrían ser de conversión al orgánico nosotros en MAPO tenemos un grupo asesor que estamos tratando de trabajar en esto porque como dije anteriormente creemos que tenemos que buscar formas de que la conversión a la producción orgánica sea más fácil y interactuar con nosotros tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que es la institución de investigación y desarrollo más grande de Argentina y bueno hace unos años teníamos proyectos orgánicos dentro de INTA y en estos últimos años no entonces bueno tenemos que interactuar más fuertemente con INTA y otras instituciones de investigación y desarrollo para desarrollar proyectos y tecnologías útiles para lo orgánico bueno más o menos tiré esto así como para para ver en qué podemos intercambiar con otros países para para ir concretando estos objetivos bueno y en cuanto a la comercialización desde MAPO hemos desarrollado ferias orgánicas específicamente orgánicas que bueno por la pandemia las hemos descontinuado pero que tenemos que retomar de alguna forma fueron muy importantes y bueno y para resumirles que miembros de MAPO somos productores elaboradores certificadores educadores y consumidores y y que en Argentina tenemos muchísimos productos orgánicos no tenemos tantos productores pero tenemos mucha diversidad de productos tenemos un mercado interno bastante desarrollado ven que hay muchos productos elaborados mucha producción primaria huevos pollos bueno de pollos pochoclos este es uno de los últimos productos que han salido bueno también tenemos una gran empresa que hace que hace poco hace leche leche deshidratada ahí no me sale leche en polvo leche en polvo que tiene muchos productores y bueno nada más los saludo y los invito a bueno poder intercambiar nuestras experiencias de aquí a otros foros no bueno Mariana muchísimas gracias muy bueno el resumen es importante ver lo que cada uno está haciendo y pensar el esfuerzo que ha habido durante años no para llegar hoy a a esta situación o estar en este estatus así que bueno muchas gracias y vamos a continuar con la presentación de Rogerio Díaz nuestro gran amigo de Brasil él fue autoridad competente de control de fomento como Dios estaba en todos lados y ahora están y siempre estuvo en el sector privado además siempre fue productor y actualmente presidente del instituto Brasil orgánico así que Rogerio somos todos oídos para escucharte adelante muchas gracias Graciela buenos buenos días a todos y todas es un placer estar en medio a muchos amigos de muchos años como como hablaba Graciela yo participo del movimiento orgánico a más de 40 años y una una gran parte como participando en el gobierno como trabajando en el ministerio de agricultura de Brasil y estuve responsable por la área de agricultura orgánica por más de 20 años desde que empezamos a trabajar la temática de orgánicos en el sector público entonces ahora estoy en Instituto Brasil orgánico que es una organización muy 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 reciente fue creada en 2019 y la motivación fue mucho por la situación de una necesidad de haber una representación para el movimiento orgánico de Brasil como un todo en Brasil tenemos más de 200 entidades que actúan con la cuestión de orgánicos en todas las partes en todas las regiones entonces es muy difícil para que cada una de estas representaciones consiga actuar en una posición más organizada en torno de los puntos prioritarios para el movimiento entonces la creación del Instituto Brasil orgánico fue mucho con la intención de articular los distintos movimientos que actúan en Brasil en torno de las necesidades que tenemos es importante destacar que el movimiento orgánico el surgimiento del movimiento orgánico en Brasil fue una necesidad de hacer un enfrentamiento a las prácticas adoptadas por la agricultura convencional lo que se estableció como convencional entonces el movimiento orgánico tiene una característica en Brasil que no es solo un movimiento para una especie de productos diferenciados para el mercado y sin una lucha contra determinadas prácticas y técnicas que son empregadas en la agricultura y que son muy malas para las personas para el medio ambiente para todo esto entonces es un movimiento que tiene una interacción muy fuerte con otros movimientos que actúan en la área ambiental en la área de la seguridad alimentaria en la área de las cuestiones sociales entonces tienen una característica que extrapolan la producción específicamente la placement de productos en el mercado entonces el instituto tiene un punto de actividad en la área de la política desde que tenemos un país muy amplio con con broad dimension necesitamos un articulación con diferentes entidades que trabajan en Brasil en order para tener más efectiva participación con el gobierno en los últimos años tuvimos un muy bad situación regarding the government there was afectation of many of our policies that were developed in previous administrations so there was a time of a lot of reluctancy to the clearings that were happening now we have another challenge how to build the public policies with the new administration that has much more interesting characteristics and with vision which is more in relation to our vision so now we have this challenge which is to reconstruct the public policies so we are on a time where we have two clear tasks one to face the draft that are not good the bill that are not good for agriculture in Brazil for example the change they want to make to the law regarding the agrotoxics products that are used to fair sanitary control it is going back to a law that we changed in 1989 so the process is difficult in the congress this week we were discussing against the pulverization of agrotoxics which is a problem in los productores que no queren hacer uso de estes productos pero acaban contaminando la producción contaminando el medio ambiente los recursos hídricos y todo más entonces nosotros tenemos una actuación muy fuerte frente al congreso nacional en la construcción de las leyes y los marcos legales y también una frente de trabajo muy amplia en los órganos de gobierno para la construcción de las políticas públicas que son fundamentales para el cambio que se quiere en la agricultura entonces nosotros trabajamos mucho no solo para que tengamos cada vez más productores orgánicos esto es muy desejable pero nosotros trabajamos mucho para que haya una transición agroecológica en 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 todo el campo entonces no necesariamente todas las personas que van a adotar las prácticas y las tecnologías que la agricultura orgánica defen van llegar a tener una certificación orgánica muchas muchas veces no no tienen interés en esto no tienen necesidad de esto entonces nosotros lo que queremos es que haya un cambio en la agricultura que la agricultura se transforme cada vez más en la agricultura que nosotros imaginamos que va a llegar un día que no necesite más la certificación orgánica porque toda la agricultura tenía que ser seguido los principios que son importantes para toda la humanidad y para el planeta entonces es una construcción de políticas públicas desarrollo de investigación para desarrollo de tecnologías apropiadas para la producción de base agroecológica que podemos después llegar a un proceso de certificación entonces el instituto trabaja mucho para el desarrollo de las tecnologías para que haya una capacidad de elevar el conocimiento de estas tecnologías para los campesinos para que ellos puedan adoptar una tecnología porque tenemos hasta hoy una situación muy difícil que es la formación de los profesionales que van trabajar en el campo es una formación que se base en las tecnologías que son de la agroquímica entonces cómo vamos a hacer para que los técnicos que estén en campo haciendo la asistencia a los productores tienen el conocimiento por ejemplo de cómo trabajar con control biológico cómo trabajar con los bioinsumos entonces es un trabajo de base que tienen que hacer no solo el desarrollo de las tecnologías pero cómo hacer de este conocimiento entonces el trabajo que el instituto se propone hacer está mucho en este campo de promover el desarrollo encontrar por ejemplo muchas veces las propias instituciones públicas no se conectan no conseguen conversar unas con las otras y saber lo que está acontecendo una o que la otra podría hacer de forma complementar entonces este trabajo es muy importante que la sociedad civil faça ese encuentro con las posibilidades identificando las posibilidades ahora estamos en un proceso de reconstruir la política nacional de agroecología y producción orgánica nosotros en 2012 conseguimos la criación por medio de un decreto de la presidente Dilma de la criación de una política nacional de agroecología y producción orgánica en esta política hay una serie de actividades para distintos ministerios teníamos la participación de 10 ministerios con acciones voltadas para las iniciativas de interés de agroecología y producción orgánica pero en los últimos seis años hubo un desmonte de las políticas que habían sido criadas también eliminaron el fórum que había sido criado con participación de representantes de sociedades civiles y gobierno para la construcción de estas políticas para el acompañamiento de la aplicación de estas políticas ahora estamos haciendo la reconstrucción de este fórum que es la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica estamos con un grupo de trabajo haciendo la reconstrucción de eso y debemos también a lo de este año escribir la propuesta de cuál debe ser el próximo Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica la política de agroecología prevé que tengamos planos nacionales que tienen validez de cuatro años hay una renovación y una definición de un nuevo plan para los otros cuatro años esta perspectiva es una perspectiva de que estos planos sean creados para que avancen en conectividad con las políticas públicas establecidas por el gobierno que a cada cuatro años tiene un cambio entonces para que haya una compatibilidad entre lo que está propuesto en las políticas públicas en la definición del gobierno cómo va aplicar sus recursos sus actividades con lo que es necesario para el movimiento agroecológico y para el movimiento orgánico entonces este año tenemos como desafío la construcción del plano que nosotros llamamos de Planapo para los años de 2014 y 2017 entonces esto va a ser muy importante para que possamos recuperar muchas de las actividades que habían que estaban en andamiento y fueron paralizadas por el desmonte del gobierno pasado entonces esto es una situación que reforza la importancia de la existencia de las organizaciones de la sociedad civil porque los cambios que acontecen en el gobierno muchas veces hacen con que separe determinadas razones y que solo quien puede dar continuidad a esto son las organizaciones de la sociedad entonces trabajamos para tener resgatar la política nacional pero también un incentivo muy fuerte una movilización para la creación de políticas estaduales y municipales entonces hoy tenemos en Brasil muchas políticas estaduales creadas por ley pero muchas necesitan de un esfuerzo para que puedan se consolidar y se transformar de en iniciativas en trabajos que apresenta resultados y ahora creemos que con la reconstrucción de la política nacional hay un estímulo mayor para que los gobernantes de los estados y los municipios se interesse por colocar las políticas estaduales y municipales para andar porque hay una posibilidad de conseguir plata del gobierno federal para que los estados para que las iniciativas puedan ser ejecutadas entonces creo que esto es un punto que ahora vamos tener un trabajo muy intenso a lo largo de este año para la reconstrucción de toda esta red que trabaja con las políticas públicas estaduales y municipales entonces el instituto tiene un papel de articulador de mobilizador y también de hacer una parte que es encontrar los puntos prioritarios de actuación por ejemplo ahora en en el mes de junio vamos tener en Brasil más una edición de la Bio Brasil Fair junto con la BioFa América Latina que acontece todos los años y este año el instituto tiene una parcería con la empresa que promue la feira que es Francau y nosotros estamos participando con la elaboración de un fórum internacional de producción orgánica después voy repasar para Graciela para que pase a todos cómo van estar cuáles son los temas que van a ser tratados las prioridades pero en estas prioridades tenemos la importancia de las políticas públicas aquellos que 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 tive la oportunidad de compartir el trabajo en la Sial por muchos años vieron que nosotros trabajamos mucho la cuestión de los mecanismos de control pero también las políticas públicas de fomento nosotros siempre tuvimos una preocupación muy fuerte de hacer un trabajo para estimular el cambio de la agricultura la forma como la agricultura ejecutada en Brasil y nosotros tenemos para un conocimiento que tal vez ni todos conocen nosotros en Brasil cuando criamos la certificación ahora estamos este año conmemorando 20 años de la creación de la ley de la agricultura orgánica de Brasil que fue en 2003 y también en 2003 empezamos con el primer programa de fomento para la agricultura orgánica que fue el pro orgánico entonces este año conmemoramos 20 años de la ley y 20 años de la aprobación del primer programa nacional de fomento al desarrollo de la producción orgánica en Brasil entonces tenemos una valoración grande de lo que conseguimos con esto hoy tenemos más de 24.000 productores orgánicos en el caderaje nacional y un de los factores importantes para esto fue que cuando creamos la ley creamos tres mecanismos de control para la producción orgánica entonces nosotros tenemos como la Argentina la certificación de tercera parte la certificación que es ejecutada por los organismos que hacen la certificación por auditoría pero tenemos la certificación participativa de garantía y tenemos también los productores que son cadastrados como productores orgánicos pero solo para los agricultores familiares que trabajan únicamente en la venta direta para los consumidores entonces es un mecanismo más simples para los productores que tienen una relación direta con los consumidores en que el control social es más importante do que el control del estado y esto fue muy importante para el crecimiento de la producción orgánica porque muchos productores que no tenían condiciones de acesar una certificación conseguen por estos otros mecanismos estar en el movimiento orgánico participar del movimiento orgánico entonces hoy tenemos más de 50 organismos credenciados por el Ministerio de Agricultura para hacer la certificación orgánica entre certificadores de tercera parte y organismos que hacen el control en los sistemas participativos entonces creo que este camino que adoptamos en Brasil fue muy importante para 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 que la producción orgánica pudiese alcanzar los distintos territorios por ejemplo hoy tenemos productores orgánicos que son comunidades indígenas que viven en aldeas y que trabajan con los modos los criterios que ellos siempre trabajaron entonces es posible hacer alcanzar una certificación mismo que usted esté en locales más distantes donde sería muy difícil hacer una certificación por los organismos que hacen la certificación de tercera parte entonces creo que tenemos hoy una evaluación muy interesante desde la creación como se dio el proceso y también tenemos muy claro que los últimos años por la pandemia de la COVID hubo una crisis muy fuerte para todas las personas una crisis económica una crisis social muy fuerte y que trae impactos para todos los movimientos entonces esto es una cosa que fue muy importante de evaluar como que había la capacidad por una organización los productores que estaban organizados tenían mucho más capacidad de resistencia de resistir a los problemas y los impactos que los productores que estaban a los lados y que no había como enfrentar la situación toda que pasamos que toda humanidad pasó en estos últimos años entonces nosotros tenemos mucha esperanza que tenemos un futuro muy interesante en los próximos años muy desafiadores pero muy interesantes y creo que esta iniciativa de hacer ese encuentro aproveitando la estructura del ASEAL apoyo de ICA y la expertise que tiene y FUAN también de hacer un trabajo a nivel mundial que creo que va a ser muy constructivo poder hacer un intercambio mayor de conocimientos de estrategias que son adoptadas en los diferentes países por las diferentes instituciones de la sociedad muchas gracias más más vez por la invitación bueno Rogerio super la verdad que siempre la experiencia de Brasil y la amplitud de sus cabezas con la que se enfrentan las situaciones creo que bueno son líderes por eso y eso es lo que nos ayuda un montón ahí están pidiendo el link para conectarse a Planapo por si lo podés poner por aquí después Juan también nosotros vamos a hacer una compilación y si por favor nos envían las presentaciones para que podamos subirlas y compartirlas y el que quiere verlo después lo puede hacer porque hay muchos puntos importantes que seguramente todos van a querer repasar después que terminemos el evento gracias quiero decir que desde Costa Rica está el Mahoco que es un movimiento orgánico que están súper interesados también así que estamos escribiendo acá en el chat que seguramente los vamos a convocar para el próximo foro así que muy bienvenidos y ya los estamos comprometiendo formalmente frente a todos bueno muchísimas gracias Rogerio como siempre un gustazo escucharte y vamos y vamos a dar paso a Darío Ortiz de Mapo bueno hoy tienen un privilegio porque son los que organizan los que pudieron este encuentro pero nos van a complementar un poco la idea que presentó Mariana junto con los objetivos de este encuentro lo va a hacer un poquito más corto también Darío porque ya Mariana hizo un avance importante y después le vamos a dar espacio a él así que Darío adelante por favor bueno muchas gracias somos como los los dueños de casa tenemos ese privilegio por ahora nada estamos parte de lo que dijo Rogerio es por eso que se hizo el encuentro muy productivo escuchar lo que sucede en otras regiones básicamente el inicio y el origen de esto era tener conocimiento de lo que pasaba con nuestros queridos vecinos de las Américas y es muy importante tener poder ver al costado y ver cómo hacemos la bajada en otros países porque cada uno tiene su idiosincrasia y cada uno tiene su formato de trabajo escuchaba atentamente a Rogerio decir que es agroecología y orgánico y en la Argentina es agroecología o orgánico y me parece eso sucede en el mercado digamos interno lo cual le hace mucho daño al pequeño productor de producción orgánica que se hable de agroecología y de orgánico o sea uno u otro es versus es lo mismo pero sin certificar o nada queríamos escuchar estas cosas es muy importante y saber qué tipo de certificaciones ahí dando vueltas acá en Argentina solamente tenemos equivalencia con la normativa europea entonces todo lo que va a país de destino con normativa orgánica en la Argentina no es orgánico solamente es orgánico para la Argentina los organismos control controlan solamente a lo que es norma europea lo que se llama SENASA full para la Argentina entonces nada es bueno entender lo que pasa alrededor para poder bajarlo a la Argentina y sumar más productores porque hay muchos productores que no entienden este versus agroecología versus orgánico porque en realidad están haciendo lo mismo pero acá hay un tema de no de los productores sino yo soy un productor les cuento un poco mi historia de donde vengo yo vengo no tengo 30 años como Mariana en el circuito soy un productor avícola el único productor de la Argentina en alcanzar la certificación de este siglo digo yo porque el siglo pasado existió entonces yo vengo de todo un sistema de trabajo completamente diferente al orgánico entonces tengo como la hoja en blanco entonces puedo ver cosas que quizás que está hace 30 años dentro del sistema no ve y lo que veo es que no hay una diferenciación entre lo orgánico y lo agroecológico porque estamos haciendo lo mismo lo diferencian en el mercado interno y dicen no este es lo mismo que el orgánico pero más barato y perjudica muchísimo al productor orgánico eso es lo que pasa en el mercado interno en la Argentina en el mercado externo no hay duda porque el orgánico el orgánico y lo agroecológico no lleva certificación o sea que es convencional el tema es en el mercado interno y y es bueno que tengamos esta reunión y que podamos contarnos qué pasa en cada región para poder bajarlo a la Argentina vuelvo a repetir la idea es un poco trabajar en lo que pasa en cuatro líneas en la parte productiva en la parte de cómo se comercializa la certificación ya contó algo Rogerio de lo que pasa que hay tres tipos de certificación y en la parte de políticas públicas acá está Facundo que trabajamos mancomunadamente en la Argentina tenemos cuatro patas yo siempre digo dos por la parte pública y dos por la parte privada la parte pública está el organismo de control que es el CENASA la parte de promoción la tiene la parte de alimentos de la secretaría a cargo de Facundo después por la parte privada tenemos a CACER que es la cámara de certificadoras que son cuatro agrupadas dentro de esa cámara y está el movimiento argentino de productores orgánicos que representamos a la generalidad porque no hay otro movimiento en la Argentina que represente representamos a los productores elaboradores comercializadores consumidores finales y venimos trabajando junto con el sector público en un programa 2020-2030 de políticas para aplicar lo que llamamos comisión asesora en la Argentina ya un poco contó Mariana que trabajamos en cuatro mesas y esos tenemos reuniones mensuales definiendo objetivos y claros hacia adelante de cómo funcionamos dentro de este de este ámbito que es público privado así que nada me parece que estaría bueno que podamos poner una agenda a futuro de cómo seguir me encanta que haya sucedido este foro la verdad que me parece que va a ser muy nutritivo para 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 el orgánico de las Américas y nada muy contento muy contento bueno Darío muchísimas gracias por completar la idea de Mariana y gracias por el tiempo vienen todos fantásticos no tengo que cortar a nadie bueno vamos a pasarle la palabra es importante voy a hacer ahí que vayamos pensando yo lo voy compartiendo en el chat que los que están de los movimientos que están acá y también los movimientos que están siguiéndonos por ejemplo está esperá que te digo las siglas de Nicaragua también además del Mahoní de Nicaragua el Mahoco de Costa Rica están todos apoyando esto y los estamos ya invitando a participar en el próximo foro con sus propias experiencias así que ahora vamos a continuar con la participación y compartir la experiencia de Alter Vida que bueno también es un placer tenerte aquí sos una pionera una remadora del movimiento a Eve la conozco hace muchísimos años está bueno ella nos va a contar también parte de su historia con Alter Vida y creo que ha sido de la génesis de lo orgánico también aunque ella es muy joven gracias Eve todo tuyo porque cuando uno hace muchos años muchas gracias buenos días para todos solo estaba rezando que no me pongan detrás de Rogerio con todo el movimiento enorme que tienen pero bueno nosotros trabajamos muy de cerca con el sector público y a través de eso estamos muy en contacto digamos a través del comité técnico con nuestros representantes de la de fomento del ministerio de agricultura la ingeniera Juanita Caballero y también de Genaro Coronel del Senave entonces ellos siempre son como una correa de transmisión de todo lo que pasa en la CIAO al sector privado y me parece una una iniciativa muy auspiciosa que la CIAO se haya abierto primero al fomento ¿verdad? porque nosotros venimos cerca de esta instancia hace muchos años a través de la delírica y sabíamos que estaba más bien constituido por instituciones de control y su apertura al fomento y luego ahora esta nueva apertura al sector al movimiento orgánico es más que auspicioso porque vemos que todos los elementos que conforman el sector orgánico digamos están presentes entonces yo pienso que eso es lo más importante para que realmente vayamos adelante quiero compartir mi presentación bueno comentarles un poquito los hitos de la creación del movimiento orgánico en nuestro país en el año 2008 cuando se creó la ley de fomento y control fuimos nosotros como sector privado invitados para la elaboración de esta ley y también otro 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 evento muy importante fue que nosotros como institución así como decía Graciela estuvimos en muchas etapas digamos del génesis y seguimos todavía en esta en este emprendimiento ¿verdad? de todo lo que hace el sector orgánico y a través de un proyecto donde nosotros habíamos un proyecto de producción y comercialización de rubros orgánicos uno de los objetivos era la aglutinación de los distintos sectores o sea ser una institución facilitadora para que para el encuentro de los sectores de la producción orgánica entonces eso un poco también colaboró con ese primer encuentro en aquella época tanto del sector orgánico en su sentido amplio como del sector orgánico productivo haciendo un recuento mientras estaba haciendo mi exposición también creo que tengo que agradecer a LICA porque LICA estuvo en los inicios de todo lo que fue la creación del movimiento orgánico en nuestro país en la persona de Pedro Kunciánovi que mucho nos apoyó y gracias a eso nosotros pudimos realizar la elaboración de la estrategia nacional del fomento a la producción orgánica y agroecológica esta fue también una ocasión muy importante para el encuentro de muchos sectores sector productivo sobre todo para hacer esta estrategia nosotros hicimos en muchos departamentos a nivel nacional y discusiones muy interesantes discusiones que se dieron con una importante cantidad de productores aproximadamente 600 participantes tuvimos en estos departamentos entonces ahí nació esa inquietud y esas ganas de analizar y ver qué más se puede hacer por el sector orgánico tanto a nivel productivo como a nivel comercial entonces esa estrategia nacional fue realmente un hito muy importante que nos el primer evento que nos reunió al sector orgánico en su sentido más amplio después después también otro hecho muy importante que en esa estrategia nacional salió muy claro cuáles eran los pilares de la producción orgánica de la institucionalidad de la producción orgánica el fomento que estaba a cargo del ministerio de agricultura el control que estaba a cargo del cenave cenaisa para la parte animal y el ona y el movimiento orgánico el movimiento orgánico representado por los gremios y las asociaciones entonces ya formamos parte de esa institucionalización de la producción orgánica con todos esos mecanismos legales digamos como fueron la ley y la estrategia entonces quedó como bien definidos bien definidos los roles bueno y yo quiero estoy representando en realidad no al movimiento orgánico en general aunque sí participé en la creación de ambas institucionalidades porque nosotros a nivel local tenemos dos organizaciones muy importantes que son la CEPROA la Cámara Paraguaya de la Producción Orgánica Agroecológica que nació de una mesa multisectorial creada cuando se elaboró la Estrategia Nacional para la Producción Orgánica Agroecológica y también la Asociación Paraguay Orgánico ambas son instituciones formales que se constituye en un encuentro de productores empresas compradoras y también ONG que estaban intermediando y participando entre ambas entre ambos sectores entonces así quedó conformado como estos dos movimientos digamos que tenían uno un enfoque más gremial más de políticas públicas y la otra institución más de acceso a mercado aunque siempre estamos trabajando en forma muy conjunta pero como que nos dividimos las tareas digamos y formalmente ambas instituciones son las que estamos representando al movimiento orgánico si bien no todas las organizaciones a nivel nacional están dentro de nuestras de estas instituciones ¿verdad? Quiero mencionar también el aporte del movimiento orgánico en lo que se refiere a la producción orgánica nosotros participamos en la elaboración de la ley de fomento y control y nuestra participación también logró de que cuando en ese momento estábamos siendo convocados por IFO por MAEL a reuniones para hablar sobre el SPG entonces nosotros dejimos como una de nuestras misiones en esas reuniones en Torres creo que fue un compañero participó de instalar el SPG en la ley entonces se dio la ocasión de que se estaba en proceso de elaboración y se instaló el SPG como parte de un sistema de certificación en el país si bien no había mucho conocimiento sobre eso el sector público mucho menos ¿verdad? era algo así como muy nuevo en el momento pero entró en la ley como un sistema de certificación a nivel nacional también participamos en la como ya mencioné en la elaboración de esta estrategia nacional también en la elaboración del plan nacional concertado que fue con el apoyo del IICA hasta ahí digamos el IICA estuvo apoyándonos muy de cerca y con la como decía antes el tema de la operativización de la ley también trajo consigo que se conformó el comité técnico de promoción de la producción orgánica que es justamente liderado por la coordinadora por el vice ministro en primer lugar el coordinador y también liderado con el apoyo de la coordinadora alterna que en nuestro caso es la ingeniera Juanita Caballero y ella es la que está liderando este espacio público privado donde nos encontramos periódicamente a tratar todo lo que se refiere a la producción orgánica otro aporte también que hicimos y que en breve les quiero mostrar también es el levantamiento de la información relacionada a la cantidad de fincas orgánicas y agroecológicas que existen en nuestro país y la superficie que ocupa y después así como dijo el presidente del MAPO quiero referirme un poquito al tema agroecológico como vemos nosotros esa división entre lo orgánico y lo agroecológico y realizamos también un trabajo conjunto con el comité técnico que es nuestra plataforma principal para una propuesta de certificación semipública si bien en este momento nosotros contamos con una certificación de tercera parte con el SPG pero vemos que hay como una laguna un espacio que hay productores que están justamente son los que llegan a los grandes comercios a los supermercados y que llegan llamándose orgánico pero sin ninguna certificación orgánica entonces nosotros antes que en principio tuvimos una relación muy no tan positiva ¿verdad? ¿por qué van a estar ellos vendiendo si no están certificados? pero después quisimos ser más proactivos y dijimos bueno vamos a ver por qué está sucediendo esto entonces estamos analizando fuimos analizando justamente con el comité técnico y con el cenave de una tercera vía de una tercera posibilidad de una certificación semipública bueno y nosotros como sector también participamos en el en la elaboración del programa nacional orgánico y todos estos instrumentos nosotros vinimos haciendo tanto la estrategia nacional el plan nacional y llegamos al programa nacional porque es el instrumento que sí puede contar con una con un presupuesto los anteriores instrumentos no pueden llegar a contar con presupuesto entonces elaboramos el programa nacional orgánico que está en no no está en vigencia está cuya elaboración terminó en el año 2021 fue presentado en el 2022 pero aún no fue aprobado por el ministerio de agricultura pese a que trabajamos con funcionarios del ministerio de agricultura y con cliente del sector mayoritariamente público verdad bueno y por supuesto otro aporte importante es todo lo relacionado al aspecto productivo verdad hay muchas organizaciones de productores en nuestro país lo que nosotros llamamos comités que son las unidades más pequeñas territoriales digamos y están compuestos por alrededor de 15 20 personas son grupos pequeños estos grupos pequeños en muchas ocasiones conforman asociaciones o cooperativas también como sector como movimiento orgánico estamos fuertemente haciendo la capacitación y asistencia técnica que nosotros tenemos la expectativa de que eso sea también un rol del ministerio de agricultura pero en este momento está cayendo digamos en el sector mayoritariamente en el sector privado todo lo que sea asistencia técnica y eso es una preocupación también porque en el caso de las ONG por ejemplo nosotros trabajamos con financiamiento externo ¿verdad? por proyectos entonces eso ocasiona de que nosotros estemos y luego no estemos más en un territorio y eso no tenga una continuidad o sea el sector público todavía no tomó eso digamos para darle continuidad eso bueno y el tema de acceso a mercado también acá están las empresas que forman parte también de nuestra de nuestro movimiento están las industrias azucareras por ejemplo están varias azucareras están las empresas certificadoras también formando parte de nuestro grupo y las empresas que proveen bioinsumos bueno y quiero compartir con ustedes también esto es un relevamiento de datos que nosotros hicimos el año pasado como en este caso como altervida pero siempre dentro de esa plataforma del comité técnico y relevamos que en los 17 departamentos a nivel del país que existen aproximadamente 38.000 productores sumando orgánicos y agroecológicos y en total una superficie de 187.384 hectáreas en total de ambos sistemas productivos y separando tenemos que hay 12.694 productores que cuentan con certificación orgánica y estos están trabajando en una superficie de 115.841 hectáreas los productores agroecológicos son aproximadamente 25.000 y trabajan en una superficie de aproximada las 70.000 hectáreas este es un relevamiento que hicimos recientemente y todos estos instrumentos digamos que estamos haciendo desde el movimiento orgánico es justamente para apoyar la labor del sector público porque el sector público por lo general siempre o cualquier interlocutor digamos lo primero que pregunta es bueno pero ¿cómo está compuesto el sector orgánico? ¿cuántos son? ¿qué superficie? ¿qué producen? entonces para tener digamos todas estas informaciones a mano desarrollamos estos trabajos acá tenemos la distribución a nivel nacional de la producción orgánica los departamentos que tienen más productores y más producción por tipo de certificación tenemos 12.315 productores que están certificados por tercera parte y ese 379 ya aumentó en estos días estamos alrededor de 500 tenemos alrededor de 500 un poquito más productores certificados por SPG que básicamente están liderados por la asociación de productores APRO y por la asociación paraguayo orgánico que son los que están habilitados para hacer el SPG bueno y los rubros principales que nuestra agricultura familiar para nuestra agricultura familiar por supuesto la caña de azúcar que nosotros estamos ocupando uno de los primeros puestos siempre en la parte de producción y comercialización de azúcar orgánico a nivel mundial luego le sigue la chía sésamo hierba mate hierbas medicinales hídricos todo esto ya en menor cantidad y para el mercado local por lo general salvo algunos como la soja por ejemplo que si también es de exportación pero ya en cantidades mucho más pequeñas bueno y acá tenemos una por departamento del país lo que sería provincia digamos para o estado para otros países tenemos los rubros que se producen y el destino si es para exportación o para mercado local y a nivel nacional nuestra principal producción descansa sobre el azúcar así como ya mencioné y el valor en el monto es aproximadamente bueno el último lo último fue de 101 millones de dólares alcanzando en el 2015 115 millones de dólares el valor de la exportación esos ya fueron nuestros números más altos digamos y los principales países a los cuales exportamos Estados Unidos 56% y países europeos 33% bueno y solamente y para ir cerrando quiero compartir con ustedes el programa nacional orgánico brevemente esto fue recientemente terminado nosotros contratamos una consultoría de un profesional que fue viceministro de agricultura o sea que conoce que conoce el ministerio de agricultura desde las entrañas digamos entonces él fue el que nos ayudó con la elaboración del programa nacional orgánico que tiene tres objetivos fortalecimiento de la institucionalidad de la producción orgánica agroecológica con la conformación de una instancia responsable de su fomento en el mar inserción de grupos y organizaciones de la agricultura famindiar campesina e indígena paraguaya a mercados específicos y a cadenas de valor inclusivas y o de circuitos cortos de comercialización esto por ejemplo se refiere a la feria gestión del conocimiento se centraba en estos tres objetivos bueno y solamente a modo referencial quiero comentarles de que este programa nacional orgánico para su realización tuvo en cuenta las ODS tuvo en cuenta el diseño de la agricultura familiar y sus su objetivo tuvo en cuenta el objetivo dos del plan nacional del ministerio de agricultura y ganadería tuvo cuenta el marco de políticas agrarias 2030 el plan nacional de adaptación al cambio climático planes locales también apunta a la misión del mar también a las acciones estratégicas o sea para hacer el plan nacional orgánico se tuvo en cuenta todas las todos los requisitos y el contexto del ministerio de agricultura que encuadre dentro de los objetivos del ministerio de agricultura bueno y ese programa lastimosamente no fue aprobado aún no tuvimos respuesta de nuestras autoridades nuestras más altas autoridades respecto a eso y nuestras principales reivindicaciones como sector orgánico que el ministerio de agricultura tenga una instancia una dirección un departamento una coordinación o como se llame que sea de producción orgánica hasta el momento no tiene teniendo todos estos instrumentos ya elaborados todavía no ha creado esta instancia y eso nos puso hace poco justamente nos puso en un pequeño aprieto porque se firmó un convenio con el gobierno de China que quiere importar a su país productos orgánicos de Paraguay y nosotros no tenemos ninguna dirección de producción orgánica en el ministerio de agricultura bueno y otras necesidades como siempre como sector se manifiesta y en todos estos instrumentos fueron saliendo que se necesita asistencia técnica continua trabajar sobre los mercados nacionales internacionales crédito orgánico investigación más desarrollo gestión del conocimiento e incentivos fiscales y el sector empresarial cuya reivindicación desde hace muchos años el tema arancelario para el ingreso del azúcar orgánico en la unión europea porque hasta este momento un 50% del costo es pago de aranceles entonces eso nos saca competitividad y la implementación por supuesto de este programa nacional orgánico y el presupuesto bueno y los desafíos para terminar los desafíos que tenemos para el futuro el primer punto nosotros recién tuvimos elecciones nacionales vamos a tener desde agosto un nuevo gobierno entonces tenemos que empezar otra vez el largo camino del cabildeo y volver a interesar o sea tratar de interesar al nuevo gobierno en el tema orgánico e involucrar más al sector público que es otro desafío es que se concrete que se cree en el ministerio de agricultura una instancia dedicada a la producción orgánica y agroecológica por supuesto la implementación del programa nacional orgánico después otro desafío el crecimiento del mercado local están dadas las condiciones hay demanda hay oferta pero el encuentro todavía no se produce certificación de los emprendimientos que comercializan en los supermercados que muchas veces no están certificados y concretar oportunidades como por ejemplo ahora la apertura del mercado chino para la importación de productos orgánicos en nuestro país y creo que en todos lados la base productiva está en la agricultura familiar campesina de la producción orgánica entonces eso va a redundar directamente en una potencial mejoría económica de ese sector si es que se van concretando este tipo de oportunidades porque nuestro mercado local es muy pequeño y enseguida se satura y por supuesto es algo siempre vigente y desde hace muchos años el tema de aranceles para entrar en la Unión Europea con nuestro azúcar orgánico y eso muchísimas gracias por la atención hola que se ha tenido que ir superando para llegar a este momento así que bueno mis felicitaciones a todos me saco el sombrero porque la verdad que cuando uno ve esto y parte de este encuentro el espíritu de esto es compartir justamente esta experiencia porque todos han transcurrido por adversidades diferentes y algunas muy parecidas y sobre esto no perdamos la oportunidad de este encuentro porque veo que los movimientos la gente de Costa Rica de Nicaragua están están a full en el chat entonces este todos los movimientos creo que que Julia acá vas a tener también mucho trabajo para ti este porque creo que si bien IFOAN es un movimiento justamente de movimientos orgánicos creo que dentro de los países sea o podemos sumar y entre los dos creo que esto es un frente común poderosísimo ¿eh? entonces sumarlo de los movimientos de América no de la América Latina de toda América a todo lo que está haciendo IFOAM que también está en América pero sumar lo que no está dentro de IFOAM y además hacer un frente común esto me parece una herramienta más que poderosa entonces a los que están escuchando vayan pensando porque este es un primer encuentro y como les marcó las representantes de MAPO al inicio y se lo dijimos este es un primer encuentro para ver cómo se va a desarrollar cómo se va a generar si se va a llamar una red esto no lo sé nosotros desde SIAO lo que estamos haciendo es dar un espacio generar en el espacio de SIAO para que los movimientos se manifiesten y para que se arme una red no sé ustedes después dirán pero es importante en el encuentro de hoy uno o dos puntos para una agenda regional esto es el puntapié inicial después la discusión que vamos a tener en el último momento va a ser bueno cómo van a seguir esto lo van a lo van a decidir ustedes y nosotros vamos a acompañar y saber hasta dónde nosotros podemos acompañar todo esto lo hacemos porque queremos que las autoridades competentes de control tengan mucho más trabajo entonces hay que generar mucho más productores bueno esto es en respuesta a todos los chats que están públicos y privados de los movimientos de Nicaragua y de Costa Rica bueno bueno entonces gracias Ebe por compartir tan linda experiencia y le vamos a dar todo con nosotros que ella es parte es parte de la comisión directiva de TIPI que es la plataforma de innovación y ciencia y también ha sido miembro de la junta directiva y vicepresidenta si no me equivoco de FOAM también así que un placer estar aquí que esté acá y tratamos de trabajar para que entiendan un poquito diferentes ámbitos y todos estos grupos de trabajo han sido creados desde la membresía desde necesidades de los sectores orgánicos en diferentes partes del mundo como les contaba tenemos un grupo regional en América Latina que tenemos a Vanessa que es parte de la junta directiva me parece presente hoy aquí y representan a 45 miembros que son organizaciones de 13 países de los cuales 11 son grupos nacionales que no necesariamente en algunos países ahora vamos a ver tenemos grupos nacionales como es el caso de MAPO o la RAE en Perú o yo en Jamaica y después tenemos otros como en el caso de México como Rogelio explicaba en Brasil que hay varios grupos porque son países muy diversos muy grandes y entonces para cada región hay diferentes grupos o interregiones paso a la siguiente este es un poco el pantasazo de los miembros en la región de América Latina y lo que encuentran del lado bueno por lo menos a mí en mi pantalla del lado izquierdo donde está el MAPO donde está la RAE donde está Tierra Vida donde está el Shoah son grupos nacionales disculpen estoy con un resfrío así que voy a tracer un poquito perdón por eso tengo efectos de sonido en mi presentación que son grupos que hace muchos años vienen trabajando vienen agrupando productores comercializadores entidades de fomento etcétera etcétera para tratar de realmente poner en agenda a la agricultura orgánica reconocer la agricultura orgánica en lo largo de la conferencia hoy se vino hablando mucho del tema de la agroecología es amiga es enemiga cambia depende el país nos ayuda a crecer o nos es una competencia y yo creo que eso lo estamos viendo a nivel mundial es muy diverso depende el país en algunos países hay dinámicas muy sanas de cooperación donde realmente se trabaja y se reconocen las diferencias donde la agroecología tiene que crecer donde el orgánico tiene que crecer que pasa es en la parte social etcétera y en otros donde realmente me parece que es el caso de la Argentina donde hay desde hace muchos años no se ha logrado construir un puente y donde la agroecología ha atacado mucho al orgánico como un poquito el demonio por decirlo de alguna manera o que representaba las grandes corporaciones y etcétera y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer que no es fácil pero demostrarles que somos un movimiento muy grande muy diverso donde sí hay grandes corporaciones pero hay pequeños productores hay culturas familiares pequeños comercios etcétera yo creo que otra gran en todo caso competencia que tenemos especialmente en nuestra región que también se ve mucho en África son las otras certificaciones como Rainforest Alliance UTS Global Gap que ellos están con normas muy bajas que supuestamente son sustentables están teniendo grandes producciones y gran acceso a mercados entonces yo creo que ahí también tenemos que trabajar en cómo no pelearnos entre nosotros y encontrar cómo para poder construir y donde subir el nivel de lo que llamamos realmente sustentabilidad porque hoy en día no es algo de a futuro que la crisis climática es algo que tenemos que trabajar es hoy hoy nos está afectando está afectando a los productores está afectando a pueblos entonces realmente tenemos que ver cómo en conjunto nos unimos y trabajamos un poco quería presentarles algunos de los trabajos que vinimos haciendo con IFOAM en los últimos años con ciertos movimientos nacionales en la región y un proyecto grande que hemos tenido es el de nutrición de montañas donde se trabajó en las regiones con Perú y Ecuador pero se trabajó también con Nepal con bueno un par de países más en el mundo que es realmente los sistemas productivos de alimentos en zonas de montaña y perdón voy a tomar un poquito de agua disculpenme y con este proyecto en especial en Perú y en Ecuador desarrollamos métricas y narrativas de qué son sistemas alimentarios sustentables para realmente poder medirlos y esto es antes de que se hicieran las grandes conferencias de sistemas alimentarios porque realmente esto es una necesidad que viene desde el sector desde los productores y también para empezar a hablar todos en un mismo lenguaje y para poder comprendernos por ejemplo los OGS han sido un paso a tener un poco una métrica una manera de comunicarnos más en común y esto también está tratando de contribuir en eso otro gran trabajo para nosotros que también ha sido parte del proyecto de nutrición en montaña pero es parte de un trabajo más grande que hace IFOAM que es el desarrollo de un SPG internacional entre Perú y Bolivia que eso se hizo con la RAE Perú con la Fundación Pasos con Agricol Andes con el ITMA y Diaconia para que haya una homologación y un reconocimiento entre los SPG de Perú y Bolivia para que puedan haya comercialización este es un paso más hay también discusiones capaz Rogerio nos puede decir más en su momento había entre Brasil y Chile para ver que entre naciones y reconociéndolo no como sellos tan globales como otros pero sí ir tratando de generar caminos porque la verdad por ejemplo en la Argentina tenemos un montón de productos pero hay un montón de productos que no producimos y está uno para desarrollar mercados locales tener accesos a productos de la región y fortalecer la diversidad de productos y atraer más clientes y más consumidores esto por ejemplo en las islas del Pacífico hoy que son 30 islas tienen un logo en común que se llama SPG y están importando entre ellas en sistemas de SPG otro trabajo que hicimos en los últimos años es apoyar el movimiento orgánico en Perú para extender la moratoria a 15 años de los transgénicos había estado a nivel mundial con las nuevas tecnologías de ingeniería genética y el CRISPR-Cas en particular se está empezando a modificar las normativas en Europa es un tema muy grande en Canadá yo calculo que nuestros compañeros de Canadá nos van a contar también que los gobiernos están diciendo bueno capaz no tiene que entrar y lograr y logran estar aprobados entonces esta es una lucha que como se dio en su momento con lo transgénico y se sigue dando porque en muchos países todavía está permitido en la Argentina por ejemplo lamentablemente sos uno de los grandes productores de transgénicos en el mundo el CRISPR-Cas está queriendo entrar porque dicen bueno somos más precisos tenemos menos riesgo etcétera etcétera pero no deja de ser genería genética para nosotros es muy importante ser parte para poder realmente trabajar y impulsar el cambio ser parte de plataformas internacionales regionales y nacionales donde podamos traer los conocimientos de los otros nuestras experiencias y poder ayudar a facilitar las comunicaciones así que nosotros estamos muy agradecidos de ser parte del ASEAO de estar acompañándolos y apoyando en lo que podamos tenemos un asiento permanente en la FAO en el IFA en la UNED y para nosotros lo más importante es que todo lo que hacemos lo hacemos en pos de nuestra membresía y con la aprobación y el apoyo de nuestra membresía y lo que por ejemplo el trabajo de Gaby con TIPI que es el grupo de plataforma de innovación y tecnología y ciencia es muy importante contar con datos yo ahí escuchaba nuestra compañera de Paraguay el orgullo de tener las cifras de cuánta producción hay cuántos productores qué se está produciendo en qué zona esos datos nos ayudan a desarrollar políticas de estado de promoción de apoyo de asistencia técnica que en nuestra región ahora por ejemplo la CIEO está ayudando al informe anual que realiza FIBL para traer los datos de la zona y en la región tenemos países muy desarrollados el SENASA de Argentina todos los años tiene su informe pero hay otros países que no tanto que no han logrado porque es un desafío muy grande no es pequeño trabajo ese entonces realmente todo el esfuerzo que nos podamos dar entre miembros de la región decir bueno para nosotros un paso para poder llegar a esto fue hacer esto alianzas con las certificadoras censos etcétera eso ayuda a tener datos robustos que nos ayudan después a ir al gobierno y decir mira pero esto nosotros representamos a tantos productores es tanto parte del mercado etcétera 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 volviendo un poquito a los SPG porque yo creo que esto ha sido algo muy importante en la región en la Argentina todavía no tenemos yo entiendo que hay un par de proyectos de desarrollo de SPG en la Argentina pero en otras partes del mundo en especial en Brasil en Perú en Ecuador en México realmente los SPG son bueno en Paraguay está incluso me parece que avalado por el gobierno por la normativa gubernamental y muchos otros países también de la región han abierto las puertas al mercado local han abierto la puerta a pequeños productores que antes les era muy difícil acceder a la certificación de tercera parte y como nos decía el presidente MAPO compañero Darío hay muchos productores que están haciendo las cosas bien pero no pueden acceder a la certificación de terceras partes y a veces también es pensar los mercados con sistemas diferentes de garantías entonces depende del mercado depende del sistema que es necesario entonces realmente para IFOMAM el trabajo en el apoyo al desarrollo de los SPG ha sido muy importante y lo seguimos impulsando y también como decía antes el recopilar datos el publicarlos es importante porque eso valida todos los argumentos que podamos llegar a llevar a los diferentes gobiernos a las diferentes organizaciones internacionales y mismo al sector privado para eso desarrollamos con el IFOM un sello de SPG con IFOM desarrollamos un parámetro de lo que es el mínimo o los parámetros guías de un SPG pero teniendo en cuenta que cada SPG es único porque cada SPG tiene que adaptarse a las condiciones culturales sociales de cada región entonces ninguno va a ser igual al otro pero hay ciertas cosas en común en las cuales podemos agarrarnos para decir bueno estamos hablando todos un mismo idioma estamos todos yendo en un mismo camino hoy en día tenemos ocho iniciativas me parece que esto no está actualizado me parece que ahora andamos en las 15 perdón por eso pero bueno es un trabajo esto es voluntario el SPG lo tiene que solicitar es completamente gratis pero bueno eso es un trabajo incluso estaría bueno trabajar con ustedes en la región para ver y trabajar en conjunto de ver como estamos todos diciendo mira no somos perdón por la expresión pero tres gatos locos somos un montón de productores un montón de productoras un montón de agentes trabajando en esto bueno por eso desarrollamos diferentes materiales tenemos los lineamientos básicos para el SPG tenemos un toolkit para cómo desarrollar tu primer SPG tenemos guías de políticas para los gobiernos para cómo implementarlos en sus normativas nacionales planillas etcétera etcétera y después también tenemos ya más a nivel global de una normativa nacional o de desarrollo de políticas nacionales un toolkit para desarrollo de políticas para apoyo de la agricultura orgánica esto se hizo fue un estudio de muchos muchos años donde se recopilaron las mejores experiencias alrededor del mundo hay muchas experiencias de América Latina lo cual me hace muy feliz de mostrar bueno esto funcionó y nos funcionó de esta manera y nos generó este resultado y esto está inspirando a muchos países a los movimientos nacionales a los sectores privados y también a pequeños gobiernos que hoy en día cada vez más y más están queriendo moviéndose hacia una agricultura más sostenible perdón que voy a hacer de vuelta también en conjunto con esto se desarrolló la GAU que me parece que estamos trabajando con Graciela en ver cómo trabajar en conjunto un poco más que es la red de biodistritos alrededor del mundo donde hay municipalidades gobiernos locales etcétera que se están declarando o transicionando a ser 100% orgánico en lo que puedan en las Filipinas por ejemplo hoy tenemos 125 municipalidades en las cuales por ley está prohibido el ingreso de químicos de síntesis de pesticidas e inputs de síntesis química y está prohibido por ley y hay apoyo de las municipalidades y es hecho de manera completamente independiente porque a veces queremos que el gobierno lo haga y capaz el cambio también puede venir en una escala menor por distritos y también si eso funciona le muestra a un gobierno nacional o a un gobierno regional esas experiencias y esos éxitos y de ahí se puede ir construyendo así que realmente en eso es algo también para trabajar porque está trayendo mucho impacto y mucho cambio ahora vemos en Asia está lleno de escuelas públicas donde a los niños se les enseña huerta y eso huerta orgánica y cómo hacer su compost y después cómo alimentarse y tener una buena dieta porque no es solo la producción sino nuestra relación con el alimento hoy en día una de las grandes epidemias que vemos en el mundo es la obesidad y la malnutrición cuando alimento hay pero son los valores las maneras en las que priorizamos que tenemos que ir empezando desde la agricultura orgánica tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento para apoyar esa transformación yo creo que ahí les di un pantallazo traté de ir un poquito rápido porque no sé cómo estamos en los tiempos pero creo que hay mucho trabajo por hacer me encantó aprender de las experiencias porque somos una región tan grande y a veces capaz nos cuesta estar todos conectados al mismo tiempo y estamos todos ocupados con muchas cosas y somos una una región que hemos pasado muchos desafíos socioeconómicos políticos y que también capaz pero a su vez la agricultura sigue moviéndose los productores siguen produciendo yo me acuerdo durante la pandemia los alimentos nunca dejaron de estar los productores siguieron trayéndonos comida los productores siguieron alimentándonos y a veces el consumidor o el gobierno lo da por sentado y eso es un trabajo que tenemos que seguir y seguir golpeando puertas y sonando las campanitas de aquí estamos y tenemos alternativas y alternativas probadas para generar un cambio a ver me parece que acabo para eso bueno espero perdón mis toses y mis refrios felicitaciones felicitaciones julia espectacular ahí están pidiendo desde la anteúltima slide que presentaste esa herramienta a ver la podemos ver antes que si por supuesto si el toolkit de política eso está todo gratis me olvidé de decir todo gratis para bajar online en la página de ifoam que es ifoam.bio b larga i o latina o escribilo pueden bajar todo si lo quieres escribir ahora en el chat ahí está el toolkit para SPG el toolkit de políticas que incluso podríamos el plan logramos hacer para el subsahara de áfrica uno especializado para esa región podríamos trabajar en uno especializado para nuestra región también que tiene sus cosas todo eso está están están pidiendo de panamá hacerlo para panamá entonces yo creo si pudiésemos hacer algún encuentro donde participemos todos que de una lo puedan aprovechar todos los países para la aplicación algo si ahí en la página seguramente todos lo van a bajar van a leer todo el instrumento y demás y después se podría tener una reunión de un un taller cortito tal cual para no sé que cada uno pueda evacuar las dudas que tiene y de cómo se aplica sobre todo algo que me olvidé entre todas mis toses disculpen por eso que realmente acá me alegró ver que está maoco maonik bueno también hay otros por ejemplo que no no mencioné ahí que está OPEP en Bolivia el AMPE de Perú está el grupo de mercados de campesinos del valle de Cauca de Colombia hay muchos movimientos hay muchas cosas pasando en la región y realmente es importante que y cuentan con IFOAM para eso IFOAM está muy contento de poder colaborar en esto de generar espacios para que cada uno comparta y después capaz generar grupos de trabajo podemos generar un grupo de trabajo en desarrollo de políticas y ahí se presenta bien las herramientas si se trabaja que se necesita en la región desarrollo de SPG desarrollo de mercados de locales hay tareas por todos lados para desarrollar y hay herramientas hay herramientas que capaz necesitamos pulir para las necesidades de cada país o cada región pero eso se va haciendo en el habla y en el trabajo en conjunto sí nosotros hace un par de años con Patricia Flores hicimos un taller sobre el toolkit yo creo que eso se podría actualizar porque fue también hay cuestiones que por ahí estaba adelantado para la necesidad ¿no? pero ahora es el momento porque ya hubo un antecedente de eso y todos sintieron que era importante pero en ese momento no se sabía bien ni cómo aplicarlo nada pero este es el momento para que esa idea y esa herramienta se pueda bajar a tierra por lo tanto yo creo que podemos después que cerremos este evento con tiempo podemos programar un encuentro donde todos se comprometan a leer el documento previo al encuentro hacer la tarea y después nos encontramos para digamos para trabajar sobre la herramienta bueno están saludando todos todos desde México Nicaragua Julia por la presentación y a todos porque sumamente nutritivo en términos de alimentación este encuentro bueno tenemos un tema que la la canadiense la directora ejecutiva de COTA no sé por qué porque ellos son los que nos inclusive nos aportaron la traducción y demás parece que tuvo un intento de conexión se desconectó y no logramos este volver a capturarla este Juan Manuel yo no sé si yo ya mandé mensajes e-mail por todos lados y no la vemos no sabemos qué pasó pero lo que les propongo sería lo siguiente nosotros tenemos en el programa un espacio de discusión o un conversatorio de digamos de qué nos pareció todo esto pero no solamente qué nos pareció porque ya sabemos que para todos es importante sino cómo seguir y acá es algo que nosotros podemos guiar nosotros podemos acompañar ayudarlos a coordinar pero acá está el sector privado es el que tiene que decir qué es lo que cómo quiere seguir esto y digamos pongamos de qué temas serían para trabajar armar una agenda regional qué puntos creen que es importante que lo pongamos en una agenda regional cuál sería el objetivo de esta agenda regional e inclusive poner una fecha para un próximo foro y cuáles serían los temas a abordar en ese otro foro también nosotros al interno de de la CIAO junta directiva y toda la CIAO lo vamos a seguir trabajando porque todos hoy mencionaron y en particular Paraguay Eva hizo mucha mención a esto si bien aquí están las autoridades competentes de control y de fomento es verdad que cuando apareció fomento le dio un gran impulso porque fomento representa más al sector privado y esto era importante también y fue muy nutritivo también para las autoridades competentes de control entonces ahora bien acá hay una responsabilidad que le pasamos a las autoridades de fomento junto con el sector privado para trabajar en esta agenda ¿no? qué aportes se van a hacer para generar una agenda cuando sería un próximo encuentro y algo que nosotros estuvimos viendo dentro de la CIAO también es que y justamente Costa Rica le está pidiendo bueno cómo conectarse entre los entre los diferentes movimientos yo creo que un punto importante sería y que nosotros podemos ayudar es armar un directorio con todos los movimientos orgánicos de los países CIAO y de los países ICA diría entonces y que ese directorio se ponga se suba que sea abierto de acceso a todos entonces que entre ustedes también tengan sus contactos por supuesto nosotros vamos a ir acompañando pero acá el sector privado es el que tiene que tomar también la rienda de esto Facundo te paso la palabra a vos y a todos los que están escuchando pueden escribir por chat o mandar sus opiniones consultas aportes todo será bienvenido tenemos 20 minutos para trabajar sobre esto cuando Tía de Canadá se conecte le damos tía a ella y después seguimos o bueno esperemos que se pueda conectar y las conclusiones de hoy serán los puntos que tendrá la agenda y un próximo encuentro y el cierre lo va a hacer la junta directiva de la CIA y con los aportes y los que no les puede tirar la también bueno Facundo vos levantaste la mano vamos a ir tomando ayúdennos a tomar nota en primer lugar muy interesante muy interesante y vuelvo a decir lo que dije al principio celebro esta iniciativa que ojalá continúe depende de nosotros que continúe de nuestro compromiso me parece muy importante todo lo que sea expuesto creo que nos tenemos que organizar y creo que esa organización en primer lugar viene de la mano de dos momentos creo que hay un momento que es el ayer y el hoy y otro momento es el mañana respecto al ayer y el hoy a ver los diagnósticos creo que ya están hechos conocemos mucho de la situación actual o pasada en realidad las historias tenemos que concentrarnos en lo que hay hoy en lo que hay hoy y en lo que se proyecta hoy me parece que eso es importante compartir que algo de eso ha sucedido hoy tal vez hay que darle un poco de orden a las presentaciones pautarla un poco para que después esos datos sean sistematizables yo creo que en eso nos puede ayudar Julia que tiene mucha experiencia con FIBL y con IFOAM de poner algunas pautas para que cuando compartamos la información después esos datos sean comparables poder digamos sistematizarlos y ordenarlos en el sentido de compartir agendas compartir estrategias compartir objetivos planes que están en ejecución me parece que hace falta un poco de pauta en eso como para que todo el mundo sepa de la misma forma que está haciendo cada país y ahí incluir también el impacto no solamente los deseos o lo que se quiera hacer sino como eso está impactando en esa ejecución si se está logrando esas metas que se pautaron que se pensaron y además incluir la autocrítica porque es muy común que uno cuente la gestión siempre mostrando la mejor cara y está bueno mostrar la peor cara también porque es de donde uno aprende más no tener miedo a eso estos espacios son para eso y es donde uno más aprende sinceramente y después con respecto al mañana al futuro creo que hay que compartir las propuestas de acción o sea no lo que se está ejecutando sino lo que se piensa o que se repiensa ejecutar a nivel nacional y después podemos pensarlo a nivel hemisférico ya con propuestas más conjuntas primero tengo que ver lo que cada país piensa hacer o repienta o rediseña en base a lo que va viendo y ahí me parece que es importante compartir esos planes estratégicos como puede ser Planapo que hoy se habló pero siempre de acá para adelante lo que se está haciendo ahora y ahí me parece que hay dos escenarios o dos a ver cómo puedo decir dos actores o dos movimientos o dos sectores que interactúan con nosotros y nos interpelan uno es el sector agroecológico claramente que hacemos frente al sector agroecológico al movimiento agroecológico o que vamos a hacer y el otro es el sector de la agricultura que hoy podemos decir sostenible que algo de eso también hablaste vos Julia la cuestión de los crips todo ese tema bueno para mí esos son los dos sectores donde la profesión orgánica tiene que dialogar y tiene que plantear una estrategia cómo actuar con la agroecología cómo actuar con la agricultura que se llama sostenible o sustentable y que no sabemos si es o no es entonces en ese escenario que en definitiva es hablar con el gobierno y es hablar con la sociedad porque pertenecen al gobierno y la sociedad esos dos sectores también y la profesión orgánica tiene que dialogar y tiene que planificar en base a eso creo que eso puede ser muy enriquecedor en este espacio y con esto termino Graciela porque si no es mucho en esa estrategia creo que tenemos que pensar tanto con la agroecología como con la agricultura sostenible si va a ser una estrategia paulatina como abierta como integradora que obviamente eso lleva tiempo por ahí genera más socios genera más impacto pero lleva tiempo y no sé si tenemos tanto tiempo en el mundo que tenemos o una estrategia más purista más extrema decir bueno nosotros somos esto queremos esto y el que no se ajusta a esto queda fuera y a ver si eso es posible si genera socios o no genera o los rehuye o genera enemigos y si eso y bueno y si eso a ver puede emerger como una política pública como pasó por ejemplo con la Unión Europea creo que esas estrategias son claves para pensar nosotros como decisores de política pública y para hacer una mejor política pública bueno eso me parece que es parte de lo que podemos organizarnos organizarnos que hoy no va a poder estar por otras cuestiones así que bueno lamentamos un montón les pedimos disculpas vamos a ir entonces viendo gracias Facundo con todos tus aportes creo que acá le podemos dar la palabra a quien Juan quien es de los no sé Altervida quien quiere hablar Mapo Julia Rogerio para ver cómo vamos a seguir esto y cuáles serían los puntos a tener en cuenta lo mismo para los que están escuchando que manden mensajitos para ir armando una agenda si es que de interés de ustedes como el Copacundo ahí levantó la mano Darío gracias ok Darío adelante por fin bueno gracias gracias Facundo como siempre de donde toca ayudando bueno en principio me parece buena idea la del directorio abierto me parece que es una buena iniciativa para que tengamos comunicación directa entre los movimientos y estar al tanto un poco de cómo cómo seguimos hacia adelante estaría bueno que podamos poner una fecha a partir de este encuentro y en qué para qué la agenda para lo que creo que a nosotros como movimiento argentino nos interesaría saber un poco más del tema de certificación básicamente en la Argentina está en la Argentina hay un argumento que utilizan los se corta Darío se corta estás muteado estás muteado estás muteado Darío el gato te cerró el micrófono el gato te cerró el micrófono mi gatita mi gatita es hermosa la gatita la gatita bueno a ver un poco lo que venía diciendo que me parece que a nosotros como movimiento sigue la gatita nos serviría mucho entender el tema de las certificaciones que están pasando en otros países tenemos acá un tema con la agroecología como bien dije al principio en mercado interno básicamente en producciones regionales las cuales el argumento de diferenciación es la parte social como bien dijo Julia pero realmente en lo orgánico quedó demostrado que la parte social no es un argumento el segundo argumento que utilizan es la certificación es cara y los que los repiten sin cesar no entienden cuál es el costo de la certificación porque nadie se ocupó de difundir los costos y es como si fuera algo muy cerrado entonces creo que hay que abrir esos temas acá a consideración mía creo que el tema del costo para producir orgánico no está en la certificación sino es en el proceso no en la certificación propiamente dicha pero bueno nada es una discusión larga pero me parece que bueno que podemos fijar una agenda a futuro si a ustedes les parece bien es una agenda que podría darse en agosto a fines de agosto tema a tratar me parece que para nosotros nos vendría bien muy bien el tema del tema de las certificaciones que pasa en otros países si ustedes tienen armado como un cuadro de situación sería genial porque nos ayudaría a entender un poco más qué es lo que está pasando y el tema nos interesa también el tema de la comercialización para entender la certificación que hablaba Rogerio la comercialización corta digamos esta de agricultura familiar que nos parece muy importante porque con ese tema desactivaríamos este enfrentamiento entre la agroecología y lo orgánico y me parece que hay que ayudar a que esto se aclare no cerrarlo en la Argentina lo que tiene la particularidad de lo agroecológico es que lo tomaron los movimientos sociales como herramienta de diferenciación lo cual lo que esto es personal no es algo que diga el movimiento sino es lo que pienso yo creo que es un argumento de comercialización sin tener en cuenta el productor ok acá no se tiene en cuenta el productor acá lo que se tiene en cuenta es como movimiento social como hacemos una caja vendiendo un alimento caja política estoy hablando vendiendo un alimento diferenciado sin que me controlen porque eso es en definitiva lo que pasa pero bueno nada es una discusión que que es lo que veo yo no es lo que lo que ve el mapo así que bueno gracias Darío por tu entonces tomaríamos vamos a pasar en limpio desde Argentina la propuesta sería uno el directorio abierto que nosotros a través de las autoridades competentes de control y de fomento de los países podemos hacer un relevamiento de la información de todos los movimientos orgánicos ponerlo en un directorio y a disposición de todos propusiste una fecha para el próximo encuentro foro en agosto y para Argentina los temas prioritarios serían certificación y el tema de ver los casos de la inclusión de lo que es la agricultura familiar en este contexto de suavizar esta confrontación en el caso de Argentina pero no es en el caso del resto de los países que conviven mucho más naturalmente en Argentina esto es complicado en todo el tema de orgánico versus agroecología con eso está bien digamos porque nosotros lo vamos a volcar en una minuta que vamos a compartir con todos y si todos están de acuerdo con eso con lo que después vamos a armar el próximo encuentro Darío eso es correcto una última una última también después le pasamos a después le pasamos a Ebe y después a Rogeri no no también estaría bueno para todos los productores locales y socios Mapo conocer qué pasa en otros países y nos encantaría sumarlos a nuestra web a todos los movimientos que puedan poner linkearse en nuestra web así que las puertas están abiertas para que pueda suceder ok perfecto entonces parte de tener todos los datos en un en un en un excel compartido con todos es que si todos están de acuerdo que compartan digamos que en sus propias web puedan alojar los links de los movimientos eso van a tener que ustedes después decidir si están de acuerdo ebe adelante por fin gracias darío si yo quiero plantear el tema de la certificación me parece muy interesante seguir esa discusión nosotros hemos interactuado en este tiempo con compañeros deseados de panamá de república dominicana también también con Aina Calafat para profundizar una opción que sea adecuada para el mercado local y de bajo costo y que involucre al sector público entonces inclusive hicimos llegamos a hacer una propuesta de una certificación semipública pero nos damos cuenta de que eso requiere de más discusión entonces eso me parece que sería interesante y sería SPG por supuesto seguir impulsando pero hay productores individuales que no están asociados a comités y sin embargo son los que llegan hasta los comercios entonces como que falta hay una pequeña laguna entonces eso nos parece que puede ser muy interesante seguir en esa discusión también la interlocución con el gobierno para nosotros la CIAO más que nada representa ese acercamiento al gobierno o sea esa oportunidad porque vieron ustedes que nosotros ya creamos muchísimos instrumentos de políticas públicas que no se implementan cabalmente se implementan en la medida de las posibilidades de un grupo más pequeño e interesado pero para que el gobierno asuma como un compromiso institucional entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes y de instancias como la CIAO entonces eso me parece súper interesante y eso como dijo el compañero y también el análisis y la reflexión sobre las cadenas cortas de comercialización nosotros estamos trabajando en eso con las ferias y es un espacio súper interesante las mujeres están muy interesadas son las que más participan en las ferias un 80% más o menos o más está constituido por mujeres o lo que producen las mujeres entonces hay que reivindicar eso las cadenas cortas de comercialización en específico las ferias locales y eso esos tres temas me parecen muy importantes muchísimas gracias Ebe entonces los temas para Paraguay sería seguir con la discusión de la certificación incluyendo además de los SPG incluir el tema de las certificaciones semipúblicas y públicas que podríamos bueno ahí tenemos el caso de que bueno nuestro otro socio es España tanto el público como privado InterEco también son observadores y nuestros socios estratégicos la tenemos ahí la Calafat que siempre nos ayuda con este tema las dos experiencias que tenemos ya en nuestros países que es Panamá y República Dominicana que están aplicando este sistema de certificación hay otro sistema de certificación pública que es de Estados Unidos que también habría que incursionar ahí y explorar un poco cómo es el sistema ¿no? así que podríamos yo creo que disculpen que a esta hora pasa acá no sé cómo se llama en otros países que compra de todo el chatarrero el chatarrero el chatarra y pasa gritando todos lo conocen porque a esta hora que tenemos reuniones siempre se escucha tendríamos que ver eso tal vez el día que se aborde este tema me parece que esto es un tema largo entonces yo creo que sería como único tema después hablaron el tema también el tema de las cadenas cortas de comercialización ¿verdad? que estarían ligadas totalmente al sistema de certificación ¿no? como una es la herramienta del oro ok perfecto entonces pasamos a Rogerio yo gustaría de hacer una una pequeña observación con relación a la cuestión de de este punto de la agroecología de la producción orgánica ¿no? que nosotros había en Brasil también conflictos con la cuestión de de dónde va uno cómo va para para los otros y la crítica que que tiene son las mismas que tiene Argentina las cuestiones sociales las cuestiones de de los puntos de de las empresas las grandes empresas que tienen solo intereses económicos en la cuestión y que la certificación orgánica tiene una cuestión que no no tiene principios que que de de facto se preocupen con las populaciones que que están en situación más de mayor carencia entonces es lo mismo pero nosotros en dos mil doce cuando fue para criar la política nacional de agroecología y producción orgánica había un un impasse en gobierno porque había la propuesta de crear una política nacional de agricultura orgánica y una política nacional de agroecología y nosotros conversamos que en el gobierno no vamos a crear dos políticas para para estos temas no es posible entonces hubo una situación de mucha 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 articulación con las entidades y tal y nosotros asumimos un compromiso de concentrar el trabajo en los puntos de convergencia y dejar los puntos de divergencia para una situación posterior y que se va a resolver en situaciones específicas en cada un de los territorios donde tenga estos problemas pero una cosa que facilitó mucho este proceso fue la creación de los mecanismo de control del cadastro de las organizaciones de control social para la venta directa porque esto permitió que muchos grupos de productores de pequeños productores pudiesen ingresar en el mercado más que el mercado directo a los consumidores pero al mercado de las compras gubernamentales entonces para colocar los productos en las escuelas para las compras del gobierno para entregar a las personas que están en situación de riesgo alimentario entonces esto todo es considerado como la venta direta porque el gobierno que está comprando directamente a los productores entonces eso hizo crecer la perspectiva de viabilidad para los pequeños productores que trabajan en ambientes que se dicen agroecológicos que tienen toda una articulación agroecológica entonces por ejemplo si miras el decreto que crea la política nacional de agroecología y producción orgánica no hay una definición de producto agroecológico ni de productor agroecológico existe la definición de qué es la transición agroecológica y lo de base agroecológica porque para los movimientos agroecológicos de Brasil no existe el objetivo de tener la identificación de un produtor agroecológico porque el entendimiento es que la agroecología no es una cosa puntual para que un produtor atinja esta categoría es un trabajo que tiene a ver con la cuestión territorial con toda una articulación coletiva de beneficios coletivos entonces lo que se pasa en la política fortalecen por ejemplo las tecnologías que son apropiadas para la transición agroecológica o para una agricultura de base agroecológica y estos puntos son los mismos que interesan la producción orgánica entonces nosotros trabajamos muy bien con articulación porque cuando estamos por ejemplo haciendo un fomento a producción de bioinsumos la producción de bioinsumos interesa a las personas que están en el movimiento agroecológico interesa a las personas que están en el movimiento orgánico entonces tenemos los puntos que son por ejemplo tener una asistencia técnica que tiene los principios de la agroecología empezamos que la ley de orgánicos de brasil en el inicio de la ley establece que son los principios de la agricultura orgánica y los principios de la agricultura orgánica de brasil son los principios agroecológicos entonces no hay conflicto en los principios entonces lo que se pasa muchas veces es una crítica a la cuestión que tienen muchos produtores orgánicos que no son agroecológicos porque no se preocupan con lo que se pasa con los vecinos no se preocupan como están las cuestiones relacionadas con el país con la cuestión de las inigualdades las cuestiones sociales económicas y tienen un foco en el mercado pero es una cosa que no hay como acabar porque siempre va a haber la crítica tienen grandes grupos internacionales como en Argentina Nestlé está con la producción orgánica tenemos otras grandes multinacionales entrando en el mercado y muchas veces las grandes empresas entran en el mercado y crean problemas muy grandes para los pequeños eso es un punto que tengo que reconocer que la agricultura orgánica si un productor cumple con las normas va a tener una certificación pero para no tener conciencia social no tener conciencia con las otras cuestiones ambientales pero viene una cuestión de mercado entonces tenemos que reconocer que tenemos puntos que son problemáticos para nosotros que tenemos una consciencia ampliada con los principios que nos movem pero tenemos que entender que la certificación orgánica es una necesidad de mercado la certificación solo fue criada para atender una necesidad de mercado y vivimos en un mundo capitalista en el mercado es parte de todo entonces es reconocer los puntos fracos que tenemos muchas veces en el movimiento pero nosotros conseguimos conviver hasta mismo porque la origen del movimiento orgánico y del movimiento agrícológico en Brasil es la misma empezamos juntos a trabajar por las mismas causas entonces es una cuestión de tener un poco de capacidad de conversar articular y entender que las diferencias existen y son importantes para que nosotros podamos mantener nuestros pés en el chan no solo para no dejar avanzar solo la cuestión económica solo la cuestión de mercado entonces esto como en Brasil nosotros siempre trabajamos el movimiento orgánico para fortalecer el mercado interno más do que las exportaciones nosotros nunca tuvimos muchas políticas voltadas a la exportación si ampliar el mercado interno entonces esto es un punto clave para nosotros hacer un trabajo para que la producción sea un cambio para todos los agricultores nosotros no queremos un cambio solo para crear un nicho de mercado para algunos productos diferenciados pero transformar la agricultura y creo que transformar la agricultura es el mismo objetivo del movimiento agroecológico y del movimiento orgánico gracias gracias rogerio totalmente de acuerdo bueno le vamos a pasar la palabra a julia y después ya vamos a ir cerrando con lo cual ya tenemos que saber rogerio no nos dijiste este nieve tampoco antes de pasarle la palabra a julia si agosto les parece una buena fecha o por lo menos un buen mes todavía no tenemos fecha para un próximo encuentro listo perfecto bueno julia y vos también tendrás que decir porque tendrás que acompañarnos en la próxima entonces vas a tener que decir si agosto es un buen mes bueno adelante julia bueno primero si cuentan con nosotros en agosto total hay que después pulir fechas pero en general cuentan con ifoam estamos a un mail llamado de distancia un whatsapp cuentan con nosotros quiero hacer eco a lo de rogerio porque yo creo realmente esto nacemos de la misma necesidad y también como decía facundo no tenemos que tener miedo de decir las cosas que hacemos mal o los problemas que hay y hoy es una realidad que hay una industrialización de la agricultura orgánica con prácticas mínimas que bueno son un par de tics pero el impacto no es el mismo entonces que es parte también de una transición no es el enemigo son pasos no puede convertirse en la norma hay que entenderlo como una transición y acompañarlos para que esas prácticas también empiecen a tener cada vez mejores prácticas y vayan mejorando y creciendo y aprendiendo también porque tenemos los productores comercializadores apasionados como muchos de los que hay acá y otros que lo hacen como bien dice Rogerio por un mercado una ganancia extra entonces también entenderlo ser pragmático y reconocer esas cosas nos va a ayudar a navegar lo mejor en América Latina hace 20 años cuando mis padres eran más trabajaban más en la parte internacional las peleas entre la agroecología y lo orgánico era de sacarse los pelos etcétera y hoy en día llegamos a trabajar juntos y tirar todos para una misma dirección y yo creo que lo podemos hacer en Argentina también yo igual comparto con lo que dice Darío que cuando a veces se mete la política hay como matices que lo vuelven un poco más difícil pero por eso capaz hay que saltar esos puentes e ir directo a los productores a los que están en la tierra a los que comercializan que son los que al final la hacen y no el que es de la boca para afuera sino el que lo está practicando y eso en todo caso trabajar con las experiencias de esas tiradas de pelo y cómo se lograron llegar a acuerdos en conjunto y a tirar todos para adelante porque de vuelta yo sigo insistiendo el cambio es necesario el reloj sigue haciendo tic 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 y el cambio climático nos lo tenemos acá atrás conjunto con unas crisis que nos generamos los humanos también y que tenemos que ver cómo navegar yo creo que acá estaría bueno también trabajar yo sé que por ejemplo MAPO en un momento trabajó con un grupo de jóvenes Brasil tenía un grupo de jóvenes Perú tiene un grupo de jóvenes entonces ver también trabajar las nuevas voces cómo se plantean las dinámicas de los movimientos cómo se plantean las prioridades así que ahí también cuentan conmigo antes de que me llene de canas ya las canas están llegando y después con el tema de normativas yo creo que también no es solamente normativas por normativas es normativas y mercados a dónde va cada canal cómo trabajamos las prácticas qué necesidades hay en cada canal cómo trabajamos cadenas de valor más cortas cómo fortalecemos y trabajamos en fortalecer los mercados locales en la región Brasil tiene un gran mercado local cómo podemos aprender de esas experiencias cómo podemos aprender de Perú que tiene ferias por todos lados entonces yo creo que porque al final dedicamos muchos muchos años en cómo llegar a Europa cómo llegar a Estados Unidos cómo venderla a China cómo nos vendemos a nosotros cómo empezamos a trabajar en relaciones de mercado entre los países de América Latina y también por qué no traigamos alguna cosa de Estados Unidos pero la verdad que Estados Unidos no produce mucho Canadá tampoco en realidad depende mucho más de la importación de países como los nuestros entonces también empezar a trabajar de una manera más horizontal entre nosotros no siempre entre nosotros para exportarle al otro sino para generar mercados ahí en Argentina tenemos algo que para mí siempre ha sido una bandera que tenemos una muy buena normativa pero nos cortó las piernas con el mercado interno porque tenemos la doble certificación etcétera etcétera entonces ver otros mecanismos pensar sin piedos pero con precaución como es uno de los principios de la agricultura orgánica la precaución siempre pensando en crecimiento pero un crecimiento sano y sustentable bueno y vuelvo a decir cuentan con nosotros en todo lo que necesiten bueno gracias por la invitación muy buen análisis muchas pero muchas gracias acá están los chats también que excelente que te agradecen este buenísimo creo que nos queda mucha tarea entonces yo le voy a pasar la palabra ahora a Ramón Noguera de la Junta Directiva de la CIA en representación de nuestro presidente y toda la Junta de todas maneras ustedes saben que quedamos a disposición para seguir avanzando tomamos nota de algunos puntos voy a compartir una 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 minuta muy sencillita con eso vamos a armar la agenda cuando ustedes le den el ok a la minuta por favor respondan cuando les mande la minuta respondan contesten si están de acuerdo y con eso armaremos la estructura de la próxima agenda para un próximo encuentro que será en agosto y calculo que en segundo por lo menos vamos achicando la brecha segunda quincena segunda quincena de agosto si les parecería así que muchísimas gracias a los que están aquí en el panel y a todos los que están acompañando y muy activos esto siempre nos marca si el tema realmente es de interés y el tema es de interés y algo sumamente importante que acá la Junta Directiva ha tenido una visión muy amplia porque ellos accedieron digamos a a trabajar a contener a acompañar al sector privado y obviamente esto también es más trabajo para ellos pero esta es una gran oportunidad para un acercamiento también y trabajar en conjunto tanto el sector privado como los sectores que son de las autoridades competentes de control y de fomento sobre todo fomento está más cerca de los productores los productores a control lo ven siempre un poquito más lejos pero lo importante acá que todos que control no es el enemigo el señor que viene con la gorra de policía sino que justamente como hablamos al principio todos hablaron de mencionaron una expresión sumamente interesante la sanidad del sistema es importante entonces una autoridad competente de control sano y ese vínculo sano con el sector privado hace bien al sector en general lo importante de estas reuniones es que el sector crezca que las autoridades de control tengan cada vez más productores que controlar más agencias de certificación que acreditar en fin esto nos va a dar también la pauta de cuánto habremos crecido y las autoridades de fomento obviamente que esto implica más trabajo pero yo estoy segura que están muy felices con esto entonces tiene que ser el productor y las autoridades no están en bandos separados simplemente cumplen funciones diferentes pero el objetivo es el mismo que es la agricultura orgánica así que bueno desde nosotros de la secretaría Juan Manuel y yo les agradecemos como siempre quedamos a disposición a la presidencia y a la junta directiva que entre paréntesis le hago llegar un gran saludo del ingeniero Romel Betalcourt y Verónica Santillán gracias por la junta directiva siempre acompañarnos en todos estos desafíos así que bueno Ramón todo tuyo para el cierre triunfal y yo les mandamos un abrazo de parte nuestra con Juan un abrazo gracias a las traductoras si perfectamente quisiera ser extensivo de parte de nuestro presidente Romel de la junta directiva este primer foro internacional de movimiento orgánico estuvo muy rico muy interesante de conocer de compartir toda esa experiencia de cada uno de los países de esos movimientos orgánicos de cada uno de los países bien efectivamente tenemos varios compromisos varios retos principalmente si nosotros logramos detener esa red de movimiento orgánico a nivel de los países miembros del aseo y esa cohesión que existe y esa experiencia que ya han demostrado algunos países como Argentina de trabajo de fomento de control por movimiento orgánico yo creo que son lecciones aprendidas que debemos retomar aquellos países que todavía estamos incipientes o estamos digamos nos falta fortalecer esa parte de hecho con este directorio de todos los movimientos orgánicos de los países eso nos va a facilitar hacer tener mayor comunicación mayor cohesión mayor vinculación con los movimientos nuevamente felicitar a todos los expositores todo el panel que estuvo excelente siempre son cosas nuevas que uno va aprendiendo verdad y tenemos también ese compromiso para el segundo foro internacional de la participación que ya hay dos tanto Costa Rica como Nicaragua que está interesado de compartir esa experiencia con todos ustedes agradeciéndole verdad y que pasen un buen día saludos a todos y a todas gracias muchas gracias gracias y a todos felicidades hasta el próximo encuentro gracias adiós gracias 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 gracias